Este es un río rico Cuando tú bailas, pares tus caderas Me arrebatas, desesperas Y cuando la felina te asembrará Enloqueces a cualquiera Será tu cuerpo al bailar Todo precioso a mirar Será tu cara tan linda Que a todos sus pies podés sumirar Y cuando bailas cumbia Que rápida salsa me voy a terminar Este es un río rico Y sabe pa' bailar Sabe pa' bailar Sabe pa' bailarlo así Con tu padre calentas Sabe bailarás así Cuando tú bailas, pares tus caderas Me arrebatas, desesperas Y cuando la felina te asembrará Enloqueces a cualquiera Será tu cuerpo al bailar Todo precioso a mirar Será tu cara tan linda Que a todos sus pies podés sumirar Y cuando bailas cumbia Que rápida salsa me voy a terminar ¿Ve a empezar? ¿Ve a empezar? Gracias por ver el video.